Que pecado tan grande he cometido Que estoy pagando solo lo sabe Dios He perdido las caricias y tus besos Ahora te marchas sin una explicación Se te olvida el juramento que me hiciste Ante un altar, ante la gente y ante Dios Hoy me dejas rodando solo y triste Con el recuerdo de mi primer amor Y hoy me dejas rodando solo y triste Con el recuerdo de mi primer amor Hoy me dejas errante por el mundo Creo que merezco alguna explicación Si no me quieres, dímelo francamente Si tienes otro, yo te doy la razón Si no me quieres, dímelo francamente Si tienes otro, yo te doy la razón Que pecado tan grande he cometido Que estoy pagando solo lo sabe Dios He perdido las caricias y tus besos Ahora te marchas sin una explicación Se te olvida el juramento que me hiciste Ante un altar, ante la gente y ante Dios Y hoy me dejas rodando solo y triste Con el recuerdo de mi primer amor Y hoy me dejas rodando solo y triste Con el recuerdo de mi primer amor Antes de que te marches solo quiero decirte Que mires a mis hijos como lloran por ti Que un hogar no se encuentra a la vuelta de la esquina La calle no te brinda un verdadero amor Si no me quieres, dímelo francamente Si tienes otro, yo te doy la razón Si no me quieres, dímelo francamente Si tienes otro, yo te doy la razón Con el recuerdo de mi primer amor Si tienes otro, yo te doy la razón 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 Gracias.